¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sorteos en Vivo, Lotería, esta noche junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien Camila, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de quino número 2873. Correspondiente a este día viernes 9 de febrero de 2024. Esta noche nos acompaña nuestro notario don Alejandro Abutergame. ¿Cómo está? Muy buenas noches, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas de nuestro sorteo 2873 de quino de lotería, ¿correcto? Muy bien, el monto lo vemos en pantalla. Son 3.600 millones de pesos, total estimado a repartir. Muy bien, comenzamos entonces. Señor notario, lo invitamos a tomar ubicación y cuando son las 22 horas con 31 minutos, nosotras nos ubicamos al ladito de esta tómbola que dice quino, nuestra primera categoría de esta noche. Vamos entonces, arrancamos la tómbola y le comentamos el monto. Son 130 millones de pesos. Vamos. Muy bien, ahí viene nuestra primera balota, número 3. Segunda balota, número 13. Siete. Balota, número 24. Balota, número 15. Balota, número 15. 22. 22. 23. Balota, número 8. Estamos jugando quino con 130 millones de pesos. Siguiente balota, número 18. 18. 16. 16. 17. 17. Balota número 6. Penúltima balota número 11. Y se nos viene ya nuestra última balota. Ya se viene nuestra última balota en la categoría de equino. Ahí está, número 12. Muy bien, ya tenemos los 14 números ganadores. Es momento entonces de reiterarlos. Comenzamos. 3, 13, 7, 24, 15, 22, 23, 8, 18, 16, 17, 6, 11 y número 12. Muy bien, estamos dando inicio así a nuestro sorteo de esta noche. Los invitamos siempre a estar muy atentos, muy atentas, porque con quino de lotería siempre hay más opciones. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales, requino, chanchito, regalón, combo, marra, queta y nuestro chao jefe por 1, 2 y hasta 3 millones de pesos. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Muy bien, siendo las 22 horas con 34 minutos, comenzamos con nuestros premios especiales. Le contamos entonces que se puede ganar una camioneta Mitsubishi L200 más un año de combustible o su equivalente a 27 millones de pesos. A las 22 horas con 35 minutos, comenzamos. La primera balota es la número 20. 22. La siguiente es la balota número 24. 3. Balota número 11. 13. 1. Estamos jugando nuestros premios especiales. Ahí viene la siguiente balota número 10. 25. Balota número 4. Balota número 4. 23. 7. Buscamos nuestra penúltima balota en nuestros premios especiales. Balota número 19. 7. Última balota en nuestros premios especiales. Balota número 6. Muy bien, ya tenemos los 14 números ganadores. Es momento entonces del recuento. Ponga mucha atención. 20, 22, 22, 24, 3, 11, 13, 1, 10, 25, 4, 23, 7, 19 y número 6. Muy bien, siendo las 22 horas con 37 minutos avanzamos, pero antes les recordamos y los invitamos siempre a jugar en agencias y en sitios web autorizados. Ahora sí, Evelina, avanzamos a nuestra próxima categoría. Así es, avanzamos ahora a nuestro requino. Le deseamos mucha suerte. Muy bien, nos sumamos a ese deseo de buena suerte y siendo las 22 horas con 37 minutos comenzamos con nuestro requino. Yo le cuento cuál es el monto. Ponga atención, 190 millones de pesos. Comenzamos con nuestro requino. Se viene la primera balota, número 9. Segunda balota, número 20. Cuatro. Diecisiete. Uno. La siguiente balota, número 18. Veintitrés. Balota, número 10. Estamos jugando nuestro requino por 190 millones de pesos. Siguiente balota, número 14. Ocho. Dieciséis. Dieciséis. Veintiuno. Penúltima balota, número 7. Última balota. Estamos jugando nuestro requino por 190 millones de pesos. Ahí está. Es la número 2. Muy bien, ya tenemos entonces nuestros números ganadores. Es momento, Evelyn, de reiterarlos. 9, 20, 4, 17, 1, 18, 23, 10, 14, 8, 16, 21, 7 y número 2. Muy bien, cuando son las 22 horas con 40 minutos, les contamos que está cada día más gordito. Así es, sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte con sus 14 números. Nos sumamos a ese deseo de buena suerte y les decimos también que estén muy atentos al monto que trae nuestro chanchito regalón. Son 280 millones de pesos. Que le vaya muy bien. 22 horas con 40 minutos y comenzamos. Ya se viene nuestra primera balota, es la número 4. Diez. Veinticuatro. 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 Dos. Balota número 3. Estamos jugando nuestro chanchito regalón por 280 millones de pesos. Balota número 5. Dieciséis. Seis. Catorce. Diecisiete. Quince. Quince. Buscamos ya la penúltima balota de nuestro chanchito regalón. Veinticuatro. Veinticuatro. Se nos viene la última balota. Estamos jugando por 280 millones de pesos. Número 12. Muy bien. Ya tenemos los 14 números ganadores. Es momento, Evelyn, de reiterarlos. Ponga atención. Cuatro. Diez. Veinticuatro. Veintiuno. Dos. Tres. Cinco. Dieciséis. Seis. Catorce. Diecisiete. Quince. Veinticuatro. Y número doce. Veinticuatro. Veintidós horas con cuarenta y tres minutos. Y usted, futura mamá, futuro papá, ponga mucha atención porque este mensaje es para usted. Para todas las familias que están comenzando, llega nuestro Combo Marraqueta. Los premios una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos mensuales por 10 años. ¡Mucha suerte! Vamos entonces con nuestro Combo Marraqueta. Cuando son las 22 horas con 43 minutos, activamos la tómbola, comienzan a girar las balotas y comenzamos. La primera balota es la número 15. 22. 23. 6. Balota número 11. 2. Próxima balota, número 19. Estamos jugando nuestro Combo Marraqueta. Siguiente balota, número 5. 16. 17. Balota número 13. 17. 21. Se viene ya la penúltima balota de nuestro Combo Marraqueta. Ahí está. Número 10. Última balota. Número 20. Muy bien, ya tenemos los 14 números ganadores de nuestro Combo Marraqueta. Es momento, Evelyn, de reiterarlos. 15, 22, 23, 6, 11, 2, 19, 5, 16, 17, 13, 21, 10 y número 20. Muy bien, y siendo las 22 horas con 46 minutos, llega un momento muy soñado, muy esperado por todos los chilenos y chilenas. El momento de decir, chao jefe. Claro, ahora podemos gritar, chao jefe, con un sueldo de un millón de pesos por 50 años y heredables. Mucha suerte. Nos sumamos a ese deseo de buena suerte y cuando son las 22 horas con 46 minutos, activamos la tómbola y comenzamos con nuestro chao jefe. Un millón de pesos todos los meses por 50 años y son heredables. Primera balota, número 23. 11. 25. 4. 7. Balota, número 16. 3. 2. 8. Balota, número 15. 8. 8. 8. 8. 17, penúltima balota, ahí está, es la número 24. Y buscamos ya nuestra última balota, ahí está, es la número 10. Muy bien, tenemos ya los 14 números ganadores, Evelyn, es momento del recuento. Ponga atención. 23, 11, 25, 4, 7, 16, 3, 2, 8, 15, 18, 17, 24 y número 10. Muy bien, siendo las 22 horas con 48 minutos, es un gran momento Evelyn para seguir soñando. Claro, porque ahora podemos vivir relajados y gritar Chao Jefe con un sueldo de 2 millones de pesos por 50 años heredables. ¡Mucha suerte! Que le vaya muy bien cuando son las 22 horas con 49 minutos, vuelven las balotas a la tómbola, comienzan a girar y comienza nuestro Chao Jefe por 2 millones de pesos mensuales por 50 años heredables. Que le vaya muy bien. Primera balota, número 23. 24. 24. 25. 25. 24. 16. 16. 16. Quince. Veinte. Siguiente balota, número ocho. Doce. Diez. Número veinticinco. Dieciséis. Diecisiete. Buscamos ya la penúltima balota. Nueve. Última balota. Ahí viene, es la número veintiuno. Muy bien, ya tenemos los números ganadores. Evelyn, es momento de reiterarlos. Veintitrés, veinticuatro, once, trece, quince, veinte, ocho, doce, diez, veinticinco, dieciséis, diecisiete, nueve y número veintiuno. Veintidós horas con cincuenta y un minutos. Avanzamos y ahora sumamos una nueva oportunidad para seguir soñando, ¿verdad? Así es, y ahora sí que podemos vivir de vacaciones y gritar chao jefe con un sueldo de tres millones de pesos por treinta años heredables. Mucha suerte. Nos sumamos a ese deseo de buena suerte. Veintidós horas con cincuenta y un minutos. Vuelven las balotas a la tómbola, comiencen a girar. Y comenzamos entonces con nuestro chao jefe de tres millones de pesos mensuales por treinta años heredables. Primera balota, número dieciséis. Nueve. Diecisiete. Cuatro. Tres. Catorce. Uno. Dos. Siguiente balota, número veintitrés. Diecinueve. Cinco. Siguiente balota, número doce. Buscamos la penúltima balota. Atención, número trece. Última balota. Ahí está, es la número veintidós. Muy bien, ya tenemos entonces nuestros catorce números ganadores. Es el momento del recuento, Evelyn. Dieciséis, nueve. Dieciséis, nueve, diecisiete, cuatro, tres, catorce, uno, dos, veintitrés, diecinueve, cinco, doce, trece y número veintidós. Muy bien, siendo las veintidós horas con cincuenta y cuatro minutos, Evelyn, comenzamos a despedir nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro club Kino, junte puntos con su Ruth y gane siempre. Porque es el club de todos los chilenos y también de las chilenas. Y también le recordamos que el juego es solo para personas mayores de dieciocho años y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino online, no dude en ingresar a nuestro sitio www.loteria.cl. También les recordamos que puede revisar los videos de los sorteos en nuestro sitio web www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Muy bien, estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando hacia el final de nuestro sorteo de esta noche correspondiente al sorteo de Kino de Lotería número 2873 en este día viernes 9 de febrero de 2024, noche en la que nos acompañó además nuestro notario don Alejandro Abuter Gámez. Siendo las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos, nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.